¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a presentar a Gustavo Milag, por favor, que pase al escenario! ¡Un fuerte aplauso! Bueno, si lo quieren, van a tener que primero pasar por mí. Venía la luz, porque la luz es de mejor miedo. Un talentoso, un bailarín impresionante, seguramente lo habrán visto acá porque ha actuado muchas veces. Actúa en muchos lugares y conmigo, por supuesto. Así que gracias, mi amor. Bueno, ahora voy a tomar un poco de agua para lo que sigue. Para hacerles una pregunta. ¿Tienen a alguien en particular a la que se la quieran jurar? Las manitos, por favor. Todos. Todos siempre tenemos a alguien. ¿O no? Las mujeres... Porque esta es una canción muy femenina, ¿no? Alguien que le quiera decir... Por esta. ¿Sí o no? Está lleno de mujeres y de... Y yo encima lo escucho. Hay muchos, ¿no? Entonces, yo sugeriría... Yo sugeriría sacar el pie, porque ahora se dio el carremoto. Entonces, vamos a hacer un poquito de... Como lo hice yo. ¡Guau! Guau! La orden de mujeres... ¡Oh yeah! ¡Comiendo un insecto! ¡Felizé! No sé si te das en tu vida Tengo un camino como un insecto No sé si queda no aplazarte Eso es llamarte como un insecto No sé si tendrás gente que desesperen como un insecto No sé si tendrás gente que descanse, no te regalen como un insecto No sé si tendrás gente que descanse, no te regalen como un insecto Tendrás, tiendes, tiendes, besos, en cada regreso, como me dices No sé si te trazo por qué, no entiendo el cuento, como me dices ¡Más nunca tendrás quien me quiera, que te asunto floresta, como me dices ¡Más nunca tendrás quien me quiera, que te asunto floresta, como me dices ¡Más nunca tendrás quien me quiera, que te asunto floresta, como me dices ¡Más nunca tendrás quien me quiera, que te asunto floresta, como me dices ¡Más nunca tendrás quien me quiera, que te asunto floresta, como me dices ¡Más nunca tendrás quien me quiera, que te asunto floresta, como me dices ¡Más nunca tendrás quien me quiera, que te asunto floresta, como me dices ¡Más nunca tendrás quien me quiera, que te asunto floresta, como me dices ¡Más nunca tendrás quien me quiera, que te asunto floresta, como me dices ¡Más nunca tendrás quien me quiera, que te asunto floresta, como me dices ¡Más nunca tendrás quien me quiera, que te asunto floresta, como me dices ¡Más nunca tendrás! 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 ¡Más nunca tendrás!